Cuéntanos en un minuto cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL. Las clases que a mí me gustan son aquellas en las que el docente crea un entorno de participación, de análisis, de interacción y en el cual se van estudiando los conceptos y se van analizando las situaciones. Esas serían las clases que yo nunca me perdería porque estaría uno participando activamente dentro del desarrollo de una temática. No dejes pasar esta oportunidad. ¡Participa!